Música Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué yo no lo conseguí Pero eres la persona que pensé Que querí De mi Me haces Me haces salir luego de repente Ya no tienes caso que no intentes No ves que me ayudas a sentir Me viene de llegar Cuando estoy a tiempo de olvidarme Me deseando que a mí me lo voy a compartir Me cuento el tiempo que perdí Pero no estoy mejor sin ti Hoy De nuevo recordando Lo que soy Sabiendo lo que es Y lo que es Hoy Tengo que ir despacio para ti Y Y El tiempo El tiempo Solo es tuyo Compañe Las cosas No se siguen porque estoy No veo La persona que pensé Que querí Que querí Y 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